Vamos a empezar con una nueva serie de Minecraft de Survival, la cual se va a llamar Mangos en Acción Voy a estar en compañía de Empocraft y de Fistcraft, los cuales dejaré sus canales en la descripción de este video Por si ustedes gustan pasar a suscribirse La serie va a salir, pues aún no sabemos cuántos episodios y si va a tener varias temporadas Pero pues no, es una serie larga de Survival Ya que si ustedes quieren que nosotros pues hagamos también una serie de mods O si quieren que a esta misma serie le metamos mods, ya ustedes nos pueden poner en los comentarios Y pues nuestro objetivo va a ser que ustedes se diviertan Es nuestro objetivo objetivo, que ustedes se diviertan viendo nuestros videos Y ya sabemos que no se para donde se va a ir, pero aquí vamos a ir detrás de ellos Yo diría que hay que ir hacia el otro lado, hacia acá ¿Hacia dónde? Hacia, 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 si, hacia la población ¿Cuál población? Hacia allá Bueno, pues nuestro objetivo es que ustedes se diviertan Más que nada pues es lo que queremos Que se tengan Que pasen buenos ratos aquí viendo pues nuestras Nuestras pendejadas Aquí vamos a agarrar el trigo Vamos a saquear a los pobres aldeanos Ya que nos va a servir de algo Para nosotros hacer nuestra fucking, fucking casa También tenemos pensado hacer otras series ¿Esto de qué es? ¿Esto de qué es? ¿Esto de qué es? Agárrenlo Hacemos que vamos a hacer otras series también Pero ya después de otros juegos También queramos hacer series de Playstation 4 Pero esto ya sería hasta después de julio y así irá hasta por agosto yo creo, debido a que ahorita no tenemos capturadora de... No tenemos capturadora de... Bueno, al menos yo no tengo, está descompuesta, y pues hasta que compre una, o que mande a reparar la mía, pues es hasta cuando ya vamos a empezar con los gameplays de Playstation 4 y ya alguna otra consola, también queremos empezar a subir juegos de Nintendo 64, pero también sería hasta que ya encontramos una capturadora para poder hacerlo. Bueno, lo primero que acabamos de hacer, pues es juntar nuestros juegos. Vamos a juntar un poco de madera, para, pues, que esta aquí abajo, y hacer un horno, y después ir a ver que encontramos. Cabe decir que no he jugado Minecraft desde hace como 60 años, no sé que... Jajaja A ver que sale de aquí... ¿Ya andan abajo ustedes? O... todo bien no... Yo aquí estoy picando piedras para... empezar a... a agarrar... recursos. ¿Dónde se gasta paura? ¿Dónde se gasta paura? Aquí pica el ruillazo... Bueno pues... Estoy grabando a 20 FPS... La pena me lo levanta... La pena me lo levanta... ¿Y coño? Jajaja... Lol... No sé dónde madre... No sé dónde estoy... No sé dónde estoy... Vente para... El lado opuesto del bosque... Es lo único que te puedo decir... Es lo único que te puedo decir... Ah... Ya sé dónde están... Si... Si... Jajaja... Me cayó un pollo aquí en la mina... ... ahead... Ok... Ok aquí Ya encontremos... Oh... En todos... WTF... 100000 años para que pique! Oh... Puta misones con el picoy está... Vas progresando Hilda por siempre no 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 se pueden hacer la debe de conseguir y morir muchas veces yo quiero un caballo yo voy a ver si encuentro unos cerdos vacas a ver que carajo encuentro yo diria que primero hay que esperar a que salga de vía aqui encuentro una mina y pues voy a hacer unos voy a agarrar muchas semillas yo aca encontre una jauría o no se como se llame de cerdo jauría de cerdo yo encuentro jauría de cerdo manada como se llama esta dale que casi me mata un creeper me dejo cuatro y medio oye para que sirve la remolacha de uno y medio creo que agregan yo no se que carajo de esto son 10 minutos no? para que salga de día no se voy a cochar unos pollos pobre cerdo todo lo quiero matar el unico que hay ahora tienes un tiempo es para hacer mal daño te deje para que la la barrita que aparece se descargue y hace mal daño ok no esto ya no sirve ahorita ah si ahora aléjate de los ranqueros porque si no tienes escudo, que ahí siempre te matan ya. Lo dispusieron muy...ope. Si, allí hay que vivir. ¿Puedes poner eso ahí? Tapano la entrada del tiempo inmemorable ese. Oh, ¿ya vieron la mina que está allá? Aquí derecho hay una mina. Hola amiguitos de la selva. Hola. Yo voy a salir a ver qué. Un amiguito de la selva. Gracias por la foto. Tienes que morir. Uh, tenemos una rabina aquí a un lado. Viene un zombie. Ah, joder lag. Aléjate de mí. Oye, andamos en la mina por si quiere venir. Méntale a morir. ¿Tú? ¿Tú? Sí. Lo dice que lo mató un creeper hace rato, ¿no? No quiero este caballo. Sí. Hace un hueco y enterralo y luego vienes por él. Pues yo normalmente los hago de dos por dos. Y dos de profundo para... Que no se vaya a salir. Que no se vaya a salir. Hay té. Hay té estúpida. Hay té estúpida. Sí, tú vas a salir. Te encuentran los caballos, ¿no? Hay abeja. Es que no me gustan los caballos. Así, el blanco. Ah, el blanco está. Chilo. Es como el color. Sí, sebra. Color sebra. Lol. No se, no se, no se. No se, no se. No se, no, blanqueros. Pero... Esto es una tercera de esta noche. Hola, amiguito. Hola, amiguito. Oh, estamos ahí. Tiro. Yo te ayudo... No, mato, mato. Yo te ayudo y matando a Adriano, ¿no? No, mato, mato. No, mato. Se va a hacer de día por fin. Después de mil años después, se va a hacer de día. Fucking aldeado, ayúdame. 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 No, mato. No, mato. What the fuck, man, mato. Bueno gente, pues aquí vamos a dejar este primer video. Pues todo el video fue de noche. Por fuego, fue un caboso. Para mí también fue un caboso, ya que todo el video fue de noche. Y pues... La noche eterna se llama. La noche eterna. Espero que les haya gustado. Ya saben que nos pueden apoyar con un like, con una suscripción. Si no están suscritos al canal, pueden compartir el video y mi canal con sus amigos. Para que lo vayamos diciendo. Ahora les agradecería muchísimo. Ustedes saben lo que van a hacer. Y nos vemos en la próxima. Adiós.